¡Vámonos, vámonos, vámonos a pasear a la raza! ¡Y esos son los tres! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Y arriba los aguilares, donde se zambatea con un hito raza! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Y arriba los aguilares, donde se zambatea con barito! ¡El somero, el somero! ¡Y allá pasó a la racita carnavalera, esos son sus temas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito! ¡Hebronanza amigos, el abocante del chitón con barito!